Música ¡Toribio está de lucha! ¡Escucha Cajamarca! ¡Toribio está de lucha! ¡Escucha Cajamarca! ¡Toribio está de lucha! ¡Primaria secundaria! ¡Siempre unidos! ¡Primaria secundaria! ¡Siempre unidos! Nos dijeron que esto iba a ser llamado por el director y al presidente de la PAPA para dar solución, lo cual ellos solucionan solitos y nos mandan la resolución de frente a la noche a la mañana que tenemos que dejar el 2 de mayo e irnos a la Molina, lo cual eso ya no nos pertenece a Cajamarca por lo que es, pertenece a los baños del Inca. Por lo tanto, ellos habían dicho cuál es la solución que iban a ver, lo cual no hay nada y entonces de la noche a la mañana no puede darse este problema. Nosotros queremos la solución porque somos humildes padres de familia y es el gran atropello de ellos que siempre nos están dando a nosotros por ser estos humildes padres. Nosotros queremos la solución de ellos por la secundaria porque ¿cuántos alumnos se quedarían sin estudiar, señores periodistas? ¿Cuántos? ¿Cuántos de la ubicación más que da? Por la ubicación sobre todo, en la tarde son como 650 alumnos y la primaria son como 870. Y es lo que el alcalde el otro día dijo, que si en caso había esto, la solución, que él sí venía a ver, conseguimos un nuevo terreno nosotros. Lo cual la ADRE, ellos se ponen de tercos, lo han visto y tienen un ingeniero ahí más o menos, que ella ni siquiera conoce la realidad en que estamos estudiando. Solamente ella dice, llevamos los módulos de allá, de los que son prefabricados a la Molina y se acaba. ¿O sea, ven la conveniencia de la ADRE y no de los alumnos? Claro, sí, de ellos sí, porque ellos saben, están en su oficina tranquilos mientras que nosotros padeciendo y sacándonos el ancho porque nuestros hijos tengan esa educación, señor periodista. Y eso es todo. ¿Qué les ha dicho la UGEL? No, la ADRE, la ADRE. Se nos pone que nos quiere esto, sacarnos. O sea, de Cajamarca, estamos a dos cuadras de la Plaza de Armas, quieren llevarnos a la Molina, lo cual no puede darse porque eso pertenece a los baños del INCA, señor periodista. Y eso es todo lo que estamos pidiendo. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, su nombre? Humberto Agustín Cabanillas Portal, presidente del aula de primer año secundaria de la sección C. No libres no santas, ni nadie nadie vive. No libres no santas, ni nadie nadie vive. ¡Quién! 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 ¡Quién!